¡Campaña sucia contra Filmus! ¡No ensuciemos Buenos Aires! Hasta el momento surge en principio que la empresa Telecom informó en la causa que lleva el Dr. Lijo que la ruta de entrada de las llamadas que formaban parte de la campaña sucia contra Filmus provenía del carrier internacional de la empresa TAC Continental. Rodrigo Lugones actualmente se desempeña como director ejecutivo de Durán Barba y Asociados Empresa Continental de Consultoría Política y fundador de TAC Continental. Esta información desliznable fue llevado a cabo por empresas y personas vinculadas al señor Jaime Durán Barba jefe de campaña del actual jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Y hemos podido constatar que esta empresa ha sido contratada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para realizar un servicio de sistemas de llamadas automáticas con resultados georreferenciados, IBR, que es el mismo método que se utilizó para esta campaña sucia. Me pregunto si esta campaña sucia no habrá sido hecha con recursos públicos. Fueron Durán Barba y Macri los que utilizaron métodos e instrumentos que deben ser repudiados por todos los sectores de la sociedad, incluidos los que siempre reclaman por la calidad institucional. No, no puede ser. Las palabras teléfono y Macri juntas jamás le hicieron daño a nadie. Siempre se llevaron bárbaro. Es más, se llevan casi casi tan bien como Durán Barba y su discípulo. Concretamente, ¿usted conoce al fundador de la empresa TAC Continental, Rodrigo Lugones, que trabajaría para usted? ¿Sí o no? Fundentemente, sí. Claro que lo conozco. Fue mi alumno allí en un curso en la Torcuato y Tela. Fue mi alumno en la George Washington University durante dos años. Él es un graduado de la Escuela de Cerencia Política de la Universidad George Washington. Cuando el CEO se asoció conmigo, hace varias campañas conmigo, en ese mismo momento está en México trabajando para una campaña en la que trabajamos en México. Y sí, lo conozco perfectamente bien a los libros. ¿Y no hizo la campaña de telemarketing que difamó a Filmus? No, no lo tengo. ¿No la hizo? TAC Continental. ¿No la hizo en Buenos Aires? Que yo sepa, no. ¿Qué? ¿Y fue su alumno y lo dice así nomás? Creo que el jefe de campaña de Macri necesita otro jefe de campaña para que lo asesore. Me niego a asumir que los chicos de PRO juegan sucio. A ver, díganme, ¿a dónde está escrito que Durán Barba no es de fiar? El PRO, con quienes vengo trabajando desde hace años, nunca ha hecho campaña sucia. Porque efectivamente no creo en las campañas sucias. Tengo 10 libros publicados en esa línea. A partir de esto he repasado el libro que me regaló el propio Durán Barba. Explica cómo destruir psicológicamente. Así se llama el capítulo, ¿eh? Así se llama el capítulo. Dice, nuestro objetivo era nublar su mirada con la ira para que se destruya a sí mismo. Demoler psicológicamente a un ser humano. No es tan fácil de hacer. Dice, en ocasiones el ataque político fue tan brutal que el adversario se aniquiló psicológicamente e incluso llegó al suicidio. Porque efectivamente no creo en las campañas sucias. En ocasiones el ataque político fue tan brutal que el adversario se aniquiló psicológicamente e incluso llegó al suicidio. Bueno, sí. Barba lo escribió con su puño y letra, pero no seamos tan duros. Ustedes saben lo difícil que es llenar un libro entero. Un texto es como una ciudad gigante. Y a veces uno no se puede acordar de todo. ¿O no quiere? Esta empresa, Conectic, recibió un subsidio del gobierno por ceño en el 2010 de 52 mil pesos y para qué lo recibió. La verdad que no tengo la menor idea. Es sincero. No recibió un subsidio. Me enteré del nombre, perdón, el gobierno es muy grande, ¿eh? El gobierno es muy grande, ¿eh? Me enteré del nombre de la empresa. Yo personalmente, no sé, Marco, vos, que también estás en el gobierno, con nosotros, no hemos escuchado el nombre de esa empresa nunca. ¡Último momento! Dura embestida de Rodríguez, la recta contra la prensa independiente. El Stilmus es mentira. No tiene ningún asidero. Es como que ahora nos acusen, no sé, de contratar a Fito Paez para denunciar y para insultar a todos los porteños. Eso es campaña sucia. ¿Saben lo que es campaña sucia? Prendan el canal público que todos ustedes pagan dentro de 10 minutos. Hoy, mañana, ayer. Y van a ver lo que es. Una campaña de difamación, una campaña de mentiras. Eso es 678, financiado por todos nosotros. Intiéndoles todas las noches respecto de Macri, respecto del PRO, respecto de todos nosotros. Realmente que hoy estemos acá contestando esto nos parece inconcebible. Desde ya, duro de domar, parte de la corporación mediática se solidariza con 678. Y esperemos que así lo hagan con un llamado Magdalena, Nelson Castro, Majul, Joaquín Morales Solá. Y, por supuesto, Marcelo Monelli. Ojalá ambos candidatos pudiesen hablar de este tema cara a cara. No creo en las campañas sucias. Tengo 10 libros publicados en esa línea. A partir de esto he repasado el libro que me regaló el propio Durán Barba. Explica cómo destruir psicológicamente. Así se llama el capítulo, ¿eh? Así se llama el capítulo. Dice, nuestro objetivo era nublar su mirada con la ira para que se destruya a sí mismo. Demoler psicológicamente a un ser humano. No es tan fácil de hacer. Dice, en ocasiones el ataque político fue tan brutal que el adversario se aniquiló psicológicamente e incluso llegó al suicidio. Porque efectivamente no creo en las campañas sucias. En ocasiones el ataque político fue tan brutal que el adversario se aniquiló psicológicamente e incluso llegó al suicidio. ¡Jurísimo!